Diez minutos pasaron de las cinco, no, faltan para las cinco de la tarde. ¿Ya está conectado? Yo no lo puedo creer. Lo conocimos desde que era así, chiquitito, chicos. Actor, es grosso, total, buena onda y ya está con nosotros. En el último tiempo, todo el mundo estaba hablando de él. Y vi, te digo algo, una foto de él en cuero. ¡Epa! ¡Apa! ¡Apa! Pero tiempo al tiempo, chicos. Video presentación y charlamos con él, ¿vale? Andá cuidándola con dos granaderos, ¿eh? Para que no se haga la mironguita. Así no hay hermano. ¿Qué es esto, hermano? ¿Y yo qué es esto? Si muestra eso, ¿sabés cuánto novio va a tener? Como 99. La mesa para saltar la libustrina. Cuando se subió, la movió un poco y eso provocó estas marcas en el piso. Eso nos indica que el asesino es relativamente pesado. No es un chico. Bueno, pero... No es demasiado obvio. ¿Por qué se va a arriesgar a tirarla en el lugar que lo convierte directamente en el principal acusado? No te regalé. Los presos más jóvenes lo ven como un referente y los más viejos lo consideran una amenaza. Porque yo me mudo a Chascomús. En realidad yo nazco acá y estoy hasta los cuatro años acá. ¿En serio? No sabía eso. Claro, mi mamá es de Chascomús. Nos mudamos para allá, mi papá sigue trabajando acá y bueno, nos grababan a mi hermana y a mí todo el día allá en Chascomús por todos lados con una cámara de mi viejo. Y un amigo de mi papá, esos videos se los manda a la producción de Agrandadito. O sea, escondida de mis viejos. Mis viejos no querían saber nada. Ni sabían que habían mandado eso, claro. Ni sabían quién era Day Brieva, tu vieja. No sé. Tengo idea. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Rotri Gonoccia! Hola, Rodri. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Bien, muy bien, muy bien acá. Contento. Gracias, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Teníamos un montón de ganas de hablar con vos porque en el último tiempo, te digo, estabas en todos lados. Sí, 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 sí. Anduve por todos lados, la verdad. Haciendo un montón de cosas, así que ahora por lo menos un poco más relajado haciendo solo teatro, pero muy tranquilo. La primera pregunta que me surge, ¿sabés cuál es? ¿Cuántos novios tuvo tu hermano al final? ¡Oh! Tuvo varios, tuvo varios. Pero llegó a 99. Ahora se casó y está viviendo en Sevilla, en España, con su marido. Así que nada, ya estamos ahí tranquilos. Pero seguiste siendo el hermano cuida. ¿Cuántos años tenías ahí en Agrandaditos? Eras muy chiquitito. Y ahí en Agrandaditos tenía unos cinco años, pero igualmente era un poco un juego también, ¿no? Yo creo que compraba un papel. Siempre digo que para mí, a lo largo de nuestra vida, fue mucho más celosa mi hermana conmigo que yo con ella. Pero bueno, a mí me quedó el título por todos los de Agrandaditos, así que terminé haciendo cargo. Un juego que, bueno, lo supiste jugar súper bien porque desde ahí no paraste. No, la verdad que no, que se dieron las cosas muy lindo. También un poco acompañado, creo yo, del apoyo familiar y de mis ganas también de meterme en este mundo y de actuar. Porque obviamente que en Agrandaditos yo no tenía idea de absolutamente nada de lo que iba a suceder. Pero sí se empezó a ver un poco más adelante que de verdad yo amaba lo que estaba haciendo y que me gustaba muchísimo. Y por suerte se me pudieron dar las cosas para poder seguir, como vos decís. ¡Qué lindo! Y desde entonces hiciste absolutamente de todo. Hasta te fuiste a España, ¿no? ¿A actuar? Sí, me fui con hermanos y detectives que, bueno, ahí mostraban un pedacito, pero de la versión argentina. Después me fui para España a hacer la versión española, digamos, que se hicieron dos temporadas. Así que pude estar allá trabajando dos años y recorriendo España y parte de Europa, que la verdad que es hermoso. Y algún día tengo ganas también de volver a hacerlo, pero más ahora de grande para poder disfrutar un poco más. Rodri, hablabas de un juego cuando arrancaste con esto de Agrandaditos, pero ¿cómo te cambió la vida? Digo, en el cole, en el barrio y ¿cómo sería hoy con el tema de las redes sociales? Que también creo hay un grado de exposición mucho mayor. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que en parte a mí me ayudó, digamos, en toda la infancia no tener lo que vos decís, ¿no? El alcance por ahí de las redes como las tienen hoy en día. Creo que crecí en Chascomús, en mi ciudad, donde todo era un poco más tranquilo que la vorágine quizá de una ciudad como Buenos Aires, donde quizá las cosas hubieran sido distintas. Y la verdad que pude mantener lo que es mi infancia en paralelo a lo que fue todo mi trabajo, digamos, como actor y lo que fue creciendo la carrera. Después, obviamente, cuando crecí, para tomar esto que decís de las redes, un poco todo el tiempo, ¿no? Uno mira y ve, digamos, lo que es lo bueno y lo mal, intenta no quedarse mucho con ninguno de las dos cosas porque sabe que todo es bastante, digamos, transparente o, perdón, transparente, digo, muy en el aire, digamos. Y además de eso, que nada es real, ¿no? Entonces, uno intenta mantenerse real y tener los pies sobre la tierra. Rodri, y desde agrandaditos a hermanos y detectives, porque veíamos recién imágenes y también eras muy chiquito. ¿Cuántos años tenías ahí en hermanos y detectives? Bueno, en la de acá, Argentina, tenía 11. 11. Y después en la de España, 13 y 14. Claro. Por esos dos años. Y digo, desde agrandaditos a hermanos y detectives, tuviste una charla con tus viejos y les dijiste, sí, es lo que quiero hacer, porque digo, también como padres debe ser complicado, ¿no? Que ese niño trabaje, que se dedique a eso y que a lo mejor su vida también esté un poco acentuada por eso particularmente. Totalmente, sí, sí. Bueno, entre agrandaditos y hermanos y detectives yo hice dos películas de cine. La primera es Dibu 3, que fue un poco más tranqui, era más Rodrigo el de agrandadito, o sea, amigo de Dibu, las nuevas generaciones no creo que lo conozcan, pero bueno, era un dibujito animado de acá de Argentina. Y después hice Valentín, una peli que creo que ahí fue donde, digamos, con mi familia, que eso fue a los ocho, con mi familia ahí como que nada, se habló mucho todo el tema de si a mí verdaderamente me gustaba actuar, si quería seguir en esto, porque lo que sucedió con Valentín es que la película le fue muy bien en el mundo, y en todos lados, y se abrieron bastantes puertas, ¿no?, con respecto a lo que fue la actuación, creo. Yo siempre a Valentín la pongo como la peli por la cual yo arranqué a actuar, ¿no?, por la cual yo me terminé convirtiendo en actor. Entonces, creo que ahí fue el punto de quiebre entre mi familia y, bueno, yo obviamente que se tomaba la decisión juntos de que realmente yo quería actuar y de verdad me gustaba, porque a partir de ahí empezaron a surgir un montón de trabajos y un montón de situaciones que, bueno, había que, obviamente, que charlar. Imagino que al principio te lo debes haber tomado como una especie de juego, pero ya con esta película que decís que marcó un antes y después en tu carrera, en donde decidiste verdaderamente dedicarte de lleno a eso, me pregunto, ¿tuviste que dejar muchas cosas de lado para seguir este sueño? Sí, totalmente, totalmente. Creo yo que ahí verdaderamente, como les decía, me di cuenta que me gustaba y, bueno, y las charlas un poco tenían que ver con eso, con mirá que quizá si agarrás un trabajo, por ejemplo, como el de España o como esto, por ahí estás cinco meses lejos de tus amigos, vas a tener que seguir la escuela en paralelo y vas a tener que, por ahí, cuando no grabás, tener que estar completando carpetas o estudiando para pruebas o sabés que, por ahí, cuando volvés, vas a tener que rendir materias libres y esas cosas. Pero, bueno, obviamente, todo se hablaba. Y más allá de que mis papás, obviamente, trataban de cuidar todo lo que era mi infancia, mis niñez y, sobre todo, la escuela, como lo venía repitiendo, yo también tenía mucho peso, digamos, en mi decisión. O sea, la última palabra con respecto a si lo quería hacer o no era mía. Claro. Estabas muy seguro también de lo que querías, evidentemente. Sí. Sí, sí, lo disfrutaba mucho, me divertía. De hecho, muchas veces para solventar, digamos, esas cosas que por ahí también me perdía o cumpleaños o cosas, por ahí muchas veces me acompañaban compañeritos míos o compañeritas a las grabaciones o por ahí, nada, era eso. Me ayudaban a completar las carpetas o me las pasaban mis amigos o mismo mis amigos movían su cumpleaños para que yo pueda estar. Entonces también era un poco, todos también intervenían en ayudarme a mí. Qué hermoso. Un tipo querido, evidentemente. Claro, claro. Y muy de barrio, ¿no? De las entrañas de Chascobús que mencionás. Me imagino baile de primaria, 12 años más o menos, ya vos un recontragroso. El baile del colegio, ¿viste? Con el que hay un poco de pica, la bandita rival. Sí, sí. Y caía vos, digo, algo chapeaste, me imagino, ¿no? No, muy poco. Yo de verdad era muy tímido, muy, muy tímido. Hasta los 18, 19, que un poco me vine a vivir acá, a Buenos Aires. Y nada, bueno, Buenos Aires tiene otra cosa, ¿no? Pero yo era muy, muy de campo, de Chascobús, era muy, muy tímido con todo el mundo. Si no era actuando, Rodrigo era muy tímido con todo, con las mujeres, con los hombres, con todo el mundo. Así que, no, era muy, muy, muy perfiluaje. Claro. Rodri, ¿y te cambió ser papá de Bauti? Muchísimo, muchísimo, sí. Fuiste papá muy chiquito. Sí, a los 24, hace cuatro años. Va a cumplir este año 5, ahora en julio. Está enorme, la verdad, mirá. Enorme. Y además sacó tus dotes actorales. Le encanta bailar también, que eso no lo sacó de ningún lado. Ah, lo vi, lo vi, Coquido Casca, de una. Le encanta, le encanta bailar. De hecho, nada, es algo que hasta lo estamos evaluando con la madre, de ver si en algún momento lo mandamos algo con acrobacia o algo de baile, porque la verdad que lo disfruta mucho, le divierte. Es muy fan de Spider-Man, ¿viste? Entonces está con todo esto de los saltos. Mándalo con Flavio Mendoza. Claro. También, claro, al circo. Le encantaría, te digo. Porque es una cosa que no para. Qué bonito. Y crece muy rápido. Creo yo que lo intento disfrutar lo máximo que puedo, tratar de estar el máximo tiempo con él. A veces el trabajo por ahí me demanda distintos horarios. ¿Viste? Esto va cambiando. Yo ahora por ahí estoy haciendo gira y los horarios míos son distintos, pero por ahí el año que viene hago otra cosa. Entonces, nada, me voy adaptando a tratar de... Y él se adapta mucho a mis horarios y, bueno, nada, nos tratamos de arreglar con la madre lo mejor posible para que él pueda estar tiempo conmigo y tiempo con ella. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, además, esto de poder hacer las dos cosas, ¿no? Ejercer tu paternidad como corresponde, pero también mostrarle que puede seguir su sueño y que haces lo que te gusta y lo que te apasiona después de tantos años. Rodri, pero no todo es color de rosas en este programa. Vamos a ponerte a prueba porque claramente nada es tan fácil en la vida. No. ¿Ok? Así es que te vamos a dar seis situaciones y me tenés que dar la respuesta. Se viene la segunda temporada del reality del Hotel de los Famosos, del cual, por supuesto, vos formaste parte. Y sos elegido para convocar al grupo de famosos y famosas que van a entrar a convivir en este hotel. El programa tiene que ser explosivo. Por lo tanto, ¿a quiénes llamamos y por qué? A ver. ¿El programa tiene que ser explosivo? Pero a nivel dio. Bueno, Alex tiene que estar, sí o sí. Tiene que volver a estar. Yo creo que metería una... Bueno, ahora... Ay, no sé. Ah, sí, ya entró, ya entró. Porque yo sé data y... Ay, qué sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Charlotte? Casi, casi, casi. Si está Alex... Casi me como un juicio. Si está Alex puede... ¿Charlotte? Emily y Lucio, Charlotte, podría entrar. Me gustan mucho. Emily que ya entró. Podría entrar la hermana, Belu. Me parece que son las dos muy divertidas. Así. Estaría muy bien una Janina en la torre. Imagínate lo que sería él. Entendió muy bien la parte de explosión. Sí, sí, sí. Claro. Entendiste el concepto. Totalmente. Bueno, ahí tenés un gran como y después tenés que poner un par medio perfil bajo para que ya se exploten todo y nosotros sufran. Claro, que se balance. Tal cual, tal cual. Situación número dos. A ver. Estamos medios cortos de ingresos, por lo que todo el personal del programa está tirando currículum para pegar alguna que otra publicidad. Sí. Vos sos un actor que ha participado en varias. ¿Qué tres cosas no pueden fallar en una audición para publicidad? ¿Nos mostrás ejemplos? Después nosotros lo hacemos y elegís al mejor. A ver. Sí. Ejemplos para una audición de publicidad. Para quedar en una audición. Para quedar. Para que te elijan. Bueno, yo siempre, lo principal, bueno, ustedes son periodistas, lo tienen clarísimo. Lo principal es la dicción, ¿no? Creo que se tiene que entender perfecto. Pero yo usaba, no hice mucha audición, pero para pasar la letra siempre, yo utilizaba para vocalizar un par de trabalenguas que los podrían practicar. Eso estaría bien. Ah, mira, mira, ¿cuál es? Es imposible hablar mal de Arturo. Pero rápido, ¿eh? Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. A ver vos. No, olvidá. Es imposible hablar mal de Arturo. Bien. Bien. A ver, es imposible hablar mal de Arturo. Más rápido. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Viene con cada ese, Rodri. ¿No lo estás pasando mal? Es con cada Rodri está así. Un triplete, tiene. Pará, yo tengo otra. Esmerílemela, por favor. Esmerílemela, por favor. Bien. ¿Por eso qué? Por favor, anúlemelo. Por favor, anúlemelo. Ah, bien. Bien. Por algo, por algo, por algo así. ¡Eh! ¡Bravo! Tengo el último para ustedes. A ver. Tengo que decir cinco veces rápido. Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. Me da miedo que tenga algún significado. No, parece que no dice nada oculto. Ok. No, no tiene nada. No, no hay zarpado. No. Ah, ok. No, no, para nada. Ya soy una señora mayor. No, parece el Yusha hablando de atrás para adelante. Claro, el diablo. Pará. Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. Muy bien. Voy. ¿Qué? ¿Qué? Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienísimo! A ver. Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. A ver, papá, papá. ¡Ay, chicos! No pasamos, no quedamos, chicos. No, bueno, por algo queda Rodrigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Por algo él está donde está. Claro. Y sí, bueno. Rodrigo Nolla es un actor de infantiles sin duda. Tenés que elegir de todo el ambiente artístico, basado, por supuesto, en tu experiencia y vínculos, una princesa, un ogro, una bruja y un príncipe encantador. ¿A quién elegís? A ver, a ver, a ver. Me gusta de ogro lo pondría, o de villano, a Rolly Serrano. Parece que me cae el perfecto, look, todo, me parece que Rolly está rompería. Hace poquito lo tuvimos en el programa, de una, da malo. Sí, 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 da malo, da malo. Después de princesa... Bueno, hace muchos infantiles ha hecho... Lourdes Sánchez ha hecho muchos infantiles. Sí, bueno. Así que podría ir... El universo de Lourdes. Princesa Lourdes. Chiquipín, pimpan. Ah, no, esto no es para nada. Es para eso, pero por ahí va. De bruja... De bruja Janina también. Ah, no, tenés ahí con Janina. Tienes razón. Sí, sí, sí. No, no, la quiero a Janina, la quiero. Y después, ¿quién más? Príncipe encantador y un furtado, un nico furtado. Pará, ¿y vos? Encantador. Y yo podría ser, yo lo dirijo. ¿El director? Ah, el dirige, qué bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos con la penúltima. Nadie va. Si tuvieses la posibilidad de elegir qué personaje o en qué película te hubiese gustado estar, nacional, internacional, lo que sea, que vos decís, ay, Dios mío, me hubiese muerto por estar ahí. Forrest Gump. Forrest Gump, rey. ¿Qué pide? Sí. El protagonista, obvio. Sí, sí, obvio, me hubiese encantado. Bueno, no, igual si me llamaban para hacer un papelito también. Resta. Ay, sí, qué buena peli. También está. Jenny, Jenny. Soy fan de Tom Hanks, así que... Mal. Me encanta, me encanta cualquier peli de él. Vamos con la quinta. ¿En qué sos buenísimo y lo sabés y en qué no sos tan bueno, pero qué bien mentís y nos hacer creer que sí? Ah, eh... No sé, la verdad. Bueno, ¿en qué soy bueno? Pasa que, qué sé yo, sí, puede haber cosas manuales y las cosas son un desastre. Pero lo puedo chamullar, puedo mentir. Ah, bien. ¿Con un tutorial de YouTube? Pero no sé dibujar, no sé dibujar, soy malo escribiendo, todo lo que tiene que ver con manualidades, soy muy malo. Y me gusta mucho cocinar. Considero que soy bueno cocinando. Ah, muy bien. ¿Especialidad? Me gusta cocinar. Especialidad es pastel de papá. Ay, qué rico. Pará, ¿con masa o sin masa? No, sin masa. ¿Cómo con masa? ¿Te das cuenta? Acá, nosotros. Yo opino igual, pero acá la gente le pone masa abajo. Y eso es una tarta. No. Es una grieta, Rodrigo, es la grieta. No existe los Kirchner y lo... ¿Entendés? No, esto es masa o sin masa. Sin masa, señores. Es pastel de papá. Sin masa, sin masa, sin masa. Rodri, vamos con la última que te la hace mi amigo. Sí. Amadeo, incidilo. Rodri, querido, pararte y preguntar con nosotros si es esta mini sección. ¿Te suena el teléfono? Característica más uno Estados Unidos, ¿no? Sí. Oh. Sí, está del otro lado John Wayne. ¿Lo tenés, John? Sí. Hello, hello, Rodrigo, te dice. Quiero hacer agrandaditos vos ya como en rol de Daddy con un toque Wester. ¿Viste que está esto de superhéroes contra la araña? ¿Viste que es muy raro, ¿no? Sí, 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 sí. Quiero ser agrandaditos, pero vos ya de Daddy acá en Estados Unidos. Sí. Un buen cachet en dólares. Cachet. Sí, cachet. Cachete. Cachete. Una buena plata ahí en dólares, pero una condición. Oh. Por 10 años no podés volver a Chascomus. No, bueno. ¿Qué hace? Nos vemos, chicos. ¿Qué hace, Rodrigo? Viajo, viajo. Sí, chicos, vamos a todos. ¡Chascomus! 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 Ya hay tiempo para volver, claro. Tengo mucho tiempo. Tengo mucho tiempo para volver a Chascomus después. Si es un bebé. Y algún palito verde. Y no laburas nunca más en tu vida. Rodrigo, gracias por la buena onda. Gracias por la buena onda. Gracias por este tiempito para charlar con nosotros. Chicos, gracias a ustedes. Les mando un beso enorme. Te esperamos por Mendoza. Besote. ¡Chau, chau! Gracias. ¡Qué pedido, chicos! Rodrigo, no, ya pasó por Paratodo. Y quedate con nosotros. Después podés revivir esta entrevista en ArrobaParaTodoTV y en nuestro canal de YouTube. ¡Hace...